La hija de Eugenio Derbez sigue sus pasos. Aislim Derbez es la protagonista de la película Compadres, donde este martes se realizó la premiere en uno de los cines más reconocidos de Hollywood. Amigos, familiares, productores y el director desfilaron por la alfombra roja apoyando el elenco de esta comedia. Aislim Derbez fue una de las primeras en llegar y muy bien acompañada por su prometido el actor Mauricio Ockman. Ambos pasaron para las cámaras luciendo muy elegantes. Mauricio no dudó en halagar a su prometida frente a las cámaras. Feliz, feliz de apoyarla y de estar aquí con ella. Y bueno, pues ve nada más qué belleza. La verdad es que yo estaba cuando estaban decidiendo el vestido y bueno, yo babiaba.